Escúchame cuando te hablo Respóndeme cuando te llamo Si lloras, yo te consuelo Y seguime, tendrás mi aliento Mirarás al infinito Y entenderás que aún existo Te daré de mi presencia Y sabrás que estoy contigo Gloria a tu nombre Jesús Estoy envuelta en una nube llena de su gloria Me quema tu fuego por dentro Aceiteciendo sobre mí en medio del silencio Comienzo a escuchar su voz que menciona mi nombre Diciendo tú eres para mí Diciendo tú eres para mí Diciendo tú eres para mí Mi pueblo Aleluya, gloria a Dios Su mano no se ha cortado Aleluya Adórale Gloria a ti Señor Aleluya Escúchame cuando te hablo Respóndeme cuando te llamo Si lloras Si lloras Si lloras Yo te consuelo Si me es Tendrás Tendrás mi aliento Mirarás Mirarás Al infinito Y entenderás Y entenderás Que aún existo Te daré Te daré De mi presencia De mi presencia Y sabrás Y sabrás Que estoy contigo Aleluya Estás envuelto en una nube llena de su gloria Te quemas un fuego por dentro Pero te da la victoria Comienza a hablar en otras lenguas de sus maravillas Y siente Siente su presencia en ti Son ríos de agua viva Estás envuelto en una nube en medio del desierto Aceite siente sobre ti en medio del silencio Comienza a escuchar su voz que menciona tu nombre Diciendo tú eres para mí Diciendo tú eres para mí Diciendo tú eres para mí Mi pueblo Y dice otra vez Aleluya Estás envuelto en esa nube Llena de su gloria Aleluya Te quemas un fuego por dentro Él te da la victoria Comienza a escuchar su orgullo Comienza a hablar en otras lenguas de sus maravillas Siente su poder y siente su presencia en ti Son los ríos, los ríos de agua viva Estás envuelta en esa nube En medio de tu desierto adoraré Aceite siente sobre ti en medio de ese silencio Comienza a escuchar su voz que menciona tu nombre Diciendo tú eres para mí, aleluya Diciendo tú eres para mí, diciendo tú eres para mí Mi pueblo Gloria a Dios que lindo tú eres Señor, aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video